Bueno chavales, para participar en el sorteo de este pedazo de M4 es sencillo, tenéis que darle like al vídeo, estar suscritos al canal con la campanita activa y dejar un comentario. Y luego, aparte de eso chicos, tenéis que ir al grupo de Discord y en el apartado de sorteos hacer clic aquí. Muy sencillo, con esto ya participáis, así que nada, vamos con el vídeo. Antes de nada tenemos chicos esta página de acuerdo a la que nos explica cómo conseguir Egin gratis, etcétera, en muchísimas otras páginas. Y como veis aquí tenemos un pop-up en el que nos explica cómo utilizar la plataforma. Bueno, muy sencillo chavales, aquí tenemos la paginita, tenemos los códigos, etcétera, que queremos ir a la página y clicamos en el nombre de cada página. Queremos ir a ver un vídeo tutorial, clicamos aquí en el logo de YouTube y ya estaría, nos llevaría al vídeo tutorial donde nos explica cómo funciona esa página, qué hacer, cómo conseguir skins, etcétera, etcétera. Tenemos el apartado de las mejores 8, skin gratis sin depositar y luego aquí abajo pues skin gratis en general. Así que nada, vamos a ir ya con el vídeo de la página. Bueno, pues como veis ya estamos en la página, aquí tenemos nuestro SegoFast, ya sabéis, habéis entrado con el link que tenéis abajo en la descripción. Y bueno, aquí tenemos el apartado de ruletilla, ¿vale? La ruleta estándar de toda la vida. Y como veis aquí nos dan misiones, ¿vale? Si acertamos el color 10 veces nos regalan un dólar en nuestro balance. Aparte de estar esta misión en esta ruleta, tenemos otra en la otra ruleta, ¿vale? Esto está bastante guay que te den misiones por jugar, ya que bueno, muchos de vosotros entraréis con el dinero que obtengan gratis. Y que te den dinero extra por acertar las misiones, pues oye, mejor que mejor. Otra cosa importante, tenemos sorteito. Este es el sorteo totalmente gratis para todo el mundo. Y estos ya son depositando. Como veis, aquí tienes que hacer un refill de 5 dólares o más para participar. Bueno, 5 Fs, que no sé cuánto dinero será y cuál es menos. Aquí el haber apostado 5 Fs en el Classic Game. Y aquí el haber apostado 20 o más Fs en el Classic Game. Bueno, si echáis aquí una tarde viciados, pues participáis en todos Easy Peasy, ¿vale? Y luego aparte, pues vais haciendo las misiones y ganáis dinerito extra. Una cosa importante, chicos, si queréis empezar a ganar dinero gratis como es obvio con esta página, tenéis que ir al apartado de vuestro perfil, clicáis aquí. Y como veis, yo tengo la cuenta en bronce account. Vosotros la tendréis de normal, predefinido como demo account. Para cambiar esto tenéis que ir a settings y vais a bajar aquí abajo y vais a poner tanto el Steam como un email. Una vez hayáis puesto ese email, le dais a confirmar, os llegará un email probablemente a vuestro correo y tenéis nada, que clicar como que estáis conformes de que acepten vuestro email. Simplemente esto es para evitar multicuentas, ¿vale? Es muy sencillo de hacer. Como veis, luego tenemos el apartado de los niveles. A medida que vayáis apostando y subiendo de nivel, os van a dar recompensas. Hay recompensas muy tochas al final. No sé si hay alguna forma de tirarla atrás del todo, parece que no. Pero bueno, para que vayáis viendo, dan cajas con premios tochos. Aquí ya os dan 5.50, 12 dólares. Y esto va en aumento. Se sube bastante sencillo, la verdad, ya que yo he subido 8 niveles prácticamente jugando con dinero regalado. Y como veis aquí ya nos van dando una millonada, hasta 13.000 pavos en los rangos más altos. Como veis, aquí ya empezará a costar subir más de nivel, como es obvio. Pero el resto de aquí atrás, hasta los fácilmente 20-30, es bastante sencillo de subir. Simplemente es eso, apostando poquito a poquito y nada, tirando para adelante. Luego también tenemos un poquito de cashback, que como ya sabéis es que os dan un porcentaje del dinero que habéis apostado. Eso siempre está bien. Y poquito más. Vamos a ir ahora a la tienda para que veáis cuál es la skin más barata. Bueno, aquí me piden refill y pollas, pero bueno, que no quiero refill. ¿Cómo miro yo esto? Bueno, vale, vamos a hacer como que queremos hacer refill. Y bueno, si quieres retirar, sencillo. Aquí tenemos un depósito y withdraw. Le damos a withdraw. Vamos aquí a CSGO. Y no me deja, obviamente, porque no tengo suficiente dinero como para retirar. El mínimo de retiro, chicos, son, creo que eran unos 10 dólares o así. 10 puntos de estos, al menos las últimas veces que yo lo miré. O no, mira, mira, mira. De hecho, hay gente que ha retirado cosas por 1.72. O sea, que hay retiros bastante baratos, 1.92. Lo que pasa es que ahora a mí no me llega ni para el ítem mínimo. Así que bueno, aquí echando un poquito un vistazo, podemos ver que lo mínimo es unos 1.72. 1.61 incluso, acabo de ver. Así que bueno, para que veáis un poquito que básicamente con el dinero que os regalan vais a poder retirar skins bastante fácilmente. Bueno, como ya sabéis, si tenéis CSGOfaz.com en vuestro nombre de Steam, os dan un 15% más de experiencia que eso os ayuda a conseguir más dinero en cuanto a niveles se refiere. Luego, como estáis viendo, para ser un top player con Gold Premium y cosas, aquí nos dice qué ventajas nos van dando. Vale, aquí, bueno, pues esto si os queréis suscribir a alguno de estos métodos. La verdad es que hay cosas bastante interesantes para los que más viciéis en este tipo de páginas. Así que echadle un vistazo, la verdad que mola bastante. Sobre todo el hecho de que te regalen skins gratis por mes, cajas gratis, etc. Eso está muy, pero que muy bien, ya que viene siendo dinero extra, porque sí. Y si sois gente que realmente va a estar entrando a la página, apostando y demás, oye, pues pillar a alguno de estos planes no os viene mal. Otra cosa, tienen un sorteito, ¿vale? De una WP, para que le interese así cositas simpáticas. Y si no os interesa, tenemos aquí el apartado de Fawcett, donde os van a ir regalando dinero cuando os quedéis sin pasta, ¿vale? Esto está bastante guay, ya que bueno, simplemente postean la oportunidad de ir subiendo de nivel, de ir consiguiendo dinero totalmente gratis, etc. Como veis, hay un por dos, hay veces que se consigue hasta un por seis, ¿vale? En eventos especiales. De normal, lo máximo que vais a poder conseguir es un por tres, así que bueno, realmente te regalan tres dólares en total, ya que tienes diferentes canjeos. Y la verdad es que está bastante guay. Poquito más, aquí se pone el código que os habrá salido en pantalla, aunque bueno, si entráis con el link de abajo en la descripción, pues ya está más que hecho. Y dicho de esto, chicos, es todo lo que os puedo enseñar sobre CSGO Fast, para que aprendáis a utilizarla, para conseguir skin gratis, etc. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!